Ese congreso definitivamente nació muerto porque fue forzado por la Sala Constitucional Primera de la Paz y eso creo que ya no iba, lo único que ha hecho ahora el Tribunal Supremo Electoral considerar o reconsiderar lo que ellos habían manifestado, que eso no era legal, no era correcto y por lo tanto era un congreso forzado, reitero, por un tribunal y creo que eso ahora ya se convierte en algo definitivamente que es ilegal y no va lo que queda claro y lo que queda establecido es que el único presidente del MAS IPCP es el presidente Evo Morales Aima y su directiva por lo tanto creo que el congreso ahora sí del 10 de junio es ilegal y ilegítimo bueno, todo el mundo sabe y la población en general y más que todo nosotros como militantes y estantes conocemos y sabemos quienes son nuestras autoridades de nuestro partido quisieron forzar un congreso con personas que no eran ni siquiera militantes del MAS IPCP imagínense ustedes, personas que no eran de la sigla, querían llevar un congreso ilegal pero creo que ahora se dio una justicia, el Tribunal Supremo Electoral volvió a ratificar lo que había dicho que eso era ilegal y que fue forzado por una Sala Constitucional